No le cuentes a nadie que te he querido Porque siento vergüenza de haberte amado Y de haber cometido ese pecado Sabiendo que tú siempre me has engañado No le cuentes a nadie que te he querido Porque siento vergüenza de haberte amado Y de haber cometido ese pecado Sabiendo que tú siempre me has engañado Sabiendo que tú siempre me has engañado Me has engañado Ya que tanta perfidia hay en tu alma Déjame sola y triste como mi pasado Puedes irte tranquila Sembra de espina Que aunque daño me has hecho Te he perdonado Puedes irte tranquila Sembra de espina Que aunque daño me has hecho Te he perdonado Y aunque daño me has hecho Te he perdonado 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 Que ha scared